No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas Se equivoca el que por temor a equivocarse, no camina Tan solo vívela, la vida es muy corta para no disfrutar Yo te doy el ritmo que tu esperas ya, si de verdad tu eres fuerte El camino está trazado, no tengo miedo a la muerte, me equivoco en ocasiones y aun así no creen la suerte Todo el mundo pasa atrapado por el instinto y mientras tu vas creciendo crees que tal vez serás distinto al resto Amigo de ese cuento, por supuesto, tengo toda la información, así que no me vengas con eso Cae con peso, correcto aprendizaje, lo demuestro andrew, vamos a ponerlo en práctica Dejando en claro todos los demás, ausentes del movimiento, nada correspondientes Disimulan cada que nos ven y por eso saben que ya estamos presentes Yo espero que esto algún día se lo lleve el viento Pero que mis amigos recuerden siempre quienes fueron discípulos del conjunto Solo respira, porque la vida me enseñó caminos, el poder de la elección Porque no creo en el destino Tan solo vívela, la vida es muy corta para no disfrutar Yo te doy el ritmo que tu esperas ya, si de verdad tu eres fuerte Fainala, tan solo vívela, la vida es muy corta para no disfrutar Yo te doy el ritmo que tu esperas ya, si de verdad tu eres fuerte Fainala No le temo a la muerte, son de más tranquila, discípulo está presente Por toda la avenida, mi rapártalo en tu mente, retorno de nuevo al viaje Todos los dos consileros, compases de mí, te convirtes como si fuera tu aterrizaje No encuentro esa solución, mi corazón se desespera El tiempo a mí me enseñó, paciencia y todo cambiará Vivencia es tu esencia, no solo tratar bien por la apariencia Constancia y demuestra una decisión sobre inteligencia Keep up porque es lo correcto, cuando le pongo el top shot Si te pongo la igual love, todo lo que traigo yo Si tengo a mi girl up, nada me faltará y ya pronto llega el final Tan solo vívela, la vida es muy corta para no disfrutar Yo te doy el ritmo que tu esperas ya, si de verdad tu eres fuerte Fainala Tan solo vívela, la vida es muy corta para no disfrutar Yo te doy el ritmo que tu esperas ya, si de verdad tu eres fuerte Fainala